Fallece el escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Según fuentes de su editorial, el novelista y ensayista ha fallecido a los 91 años tras ingresar anoche en un hospital de Madrid. Según las mismas fuentes, Sánchez Ferlosio, que residía en el madrileño barrio de Prosperidad junto a su segunda mujer, Demetria Chamorro, hacía una vida normal, dedicada más a la lectura que a la escritura, y se encontraba en condiciones físicas razonables para una persona de su edad. Considerado uno de los mejores representantes de la literatura social de la posguerra española, corriente a la que contribuyó con el Jarama, premio Nadal en 1955, Sánchez Ferlosio también fue reconocido con el Cervantes y el Nacional de las Letras Españolas. Entre sus muchas obras figuran Alfangüí y otros cuentos, La homilía del ratón y El alma y la vergüenza. Nacido en Roma el 4 de diciembre de 1927, desarrolló además una intensa carrera periodística y fue colaborador de medios como ABC o El País, y de las revistas Cuadernos Hispanoamericanos y Revista de Occidente. Doctorado en filosofía y letras, entró en contacto en la universidad con escritores como Jesús Hernández Santos o Carmen Martín Gaite, con quien se casó en 1954. Juntos formarían la generación del 50.